Me alegra verte. Bueno, me alegra. Si ha mucho tiempo que no charlaba. Ya, después le salgamos el al aire. No, está bien. Lo más importante acá. El viejo, ¿cómo está? Mi viejo es impecable, anda ya en la bicicleta de mujer, quiero creer, la otra espero que no. La pasó mal, ¿no? La pasó mal, pero su afán por recuperarse y volver a la bicicleta lo hizo que se recuperara rapidísimo. Ese domingo, te cuento, un segundito. Ese domingo, estábamos por comer un asado, el pato había hecho un asado, choqueta, y él se fue a correr y nos llaman, venganse, los compañeros del ciclismo, dijimos, nos están llamando, estamos complicados. Fuimos, nos llevamos al hospital de Pergamino, que aprovecho la atención increíble, está todo doblado, quebrado, fracturas puestas, y lo primero que dijo, che, ¿qué se hizo en la bicicleta? Está tremendo. Y bueno, pero es su compañera, su amiga, su todo. Y es su pasión, y la verdad que me guste tener una pasión, más allá de la política, fuerte como la que tiene, y ojalá la gente tuviese una pasión así mucho, digo, los chicos y demás, y, viste, muchas veces la gente dice, es grande, tiene 81, fue la bicicleta, le va a pasar este, el otro, pero está impecable, hace 70 kilómetros en bici, es su vida, es su pasión. Lo que tenés que pensar, el día que le falte la bici, primero que va a ser, se irá vendiendo verduras seguramente. Y creo que tiene tres amores, mi mamá, el rastrojero y la bicicleta, y no estoy seguro que sea de ese orden. Puede ser el orden y lo podemos discutir también. No, no habría que cambiar el rastrojero, no habría que abandonar. No, nada, está bien, y ahora vamos a la parte tuya. La parte mía. Estás en el Frente Renovador, ¿vas como? No voy como nada, simplemente estamos militando como siempre para Sergio Massa y esperando que llegue a la presidencia. Estamos convencidos de que es la persona más capaz para enfrentar este problema, este momento que tiene la Argentina, que está cruzando, atravesando un temporal por errores propios, por supuesto, la verdad que el gobierno de Alberto ha dejado mucho que desear. Obviamente hay que hacerse cargo de esa situación y también por herencias y demás, pero que ya no hay que discutir más. Y esto, hay una deuda que es real, la sequía, etcétera, pero la verdad es que cuando uno elige a un presidente, lo elige para resolver los problemas y no se toma con beneficio de inventario. Este problema sí, este problema no. Creo que el peronismo le debe una explicación a la gente de por qué la gente no llega a fin de mes. Y me parece que eso es tremendo. Y en eso estamos. Hace un año que asumió el Ministerio de Economía Sergio Massa, estábamos, no dicho por nosotros, pero por la oposición, a punto de que Alberto dejase el gobierno y tomó esta papa caliente y está trabajando con las herramientas que tiene y con todas estas vicisitudes que te he contado. Y después lo demás es como un salto al vacío, hay un enojo, pero yo creo que, no sé, si vos te llevas mal en tu casa y estás enojado con tu familia, etcétera, no creo que sea la solución ir con una topadora y tirar la casa abajo. Seguramente no. Me parece que habría que ir resolviendo algunas cosas y hay cosas que también son preocupantes. No sé, la gente, digamos, hoy por hoy los jubilados tienen medicamentos gratis. Viste, cuando cualquiera tiene un padre, un amigo, alguien jubilado, le llega lo que ahorro en jubilaciones, los anteojos gratis, el derecho a los otros, los que venimos de la educación pública, es como defensa propia. Yo no hubiera sido ni mi hermana, ni muchos chicos de salto profesionales, si no hubiera sido por la universidad pública. Hoy la gente tiene que entender que un chico de la universidad, los vouchers que plantea mi ley, que voucher es un bono, andá y estudiá. Después vemos cómo se accede a eso. Hoy vos en cualquier universidad pública te anotás y no hay discriminación de nada. Digamos, después vemos, cuando vos te dan un permiso para ir, después vemos cómo se negocia eso. Digo, hoy costaría 3 millones por año, por pibe, y la verdad que eso frustraría la carrera universitaria de muchos chicos, muchos soltenses, inclusive, y con todas las gestiones que se han hecho para que esté la universidad más cerca, pero todo eso se puede llegar a terminar. ¿Por qué crees, por ejemplo, que la gente votó tanto a mi ley? Si hay cosas, como vos decís, que son eso, un montón de cosas más que dijo en su momento. ¿Es un voto bronca realmente o no? Sí, yo creo que hay un enojo en la sociedad muy importante. Creo que también hay desconocimiento, hay falta de información. Se hizo un combo y la verdad, y la gente no llega a fin de mes y está caliente con la política. Y además hay hechos como los de Insarralde, que no le voy a sacar el lazo con la pata, porque nos afecta más a quienes hacemos política, porque nos generalizan. Y la verdad que no es así. Hay mucha gente que hace política, la mayoría, y lo hace con buena voluntad, con sus herramientas, poniendo su trabajo, laburando todo el tiempo. Y estos tipos delincuentes nos ensucian y nos meten todos en la misma bolsa. Y el que más afectó me parece que fue Kicillof. Sin ninguna duda, y eso que es un gobernador 100% honesto, un tipo que la verdad que Salto tenía que ser un monumento, porque todas las obras que se hicieron en Salto las hizo Kicillof. Y la verdad que es una cuestión muy delicada y honestamente me parece muy bien lo que hizo Sergio Massa, que en tres horas y Kicillof, por supuesto, lo sacaron del gobierno, lo sacaron de la lista. Y para mí se quedaron cortos, pero yo tendría que haber hecho la denuncia penal también, porque me parece que lo primero que tiene que hacer el peronismo es que esa cosa te acompaña hasta la puerta del cementerio y no puede ser. Te acompaño y te meto en el cementerio y que te entierre un juez, lo que corresponde, porque no se humilla como argentinos, no se humilla como políticos, no se ensucia todo, no mete todo en la misma bolsa. Hace que se desacredite la política y que los pibes desistieran de la bolsa. No sé si es la política, sí hay algunos políticos. Sí, pero... Porque la política para mí es espectacular. Es la mejor herramienta. Todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con la política. Ninguna duda, está todo. Pero esta clase de acciones, justamente antes de las elecciones, es como hecha a propósito. Sí, yo creo que debe haber algo parecido. Debe haber mucho de opereta, pero el hecho existió, y esa es la realidad. No, seguro. Entonces, digamos, tenemos... Y el peronismo tiene que hacerse cargo antes que nada, pero también nosotros partidos, porque decía, a ver, el único prófugo que tiene Argentina es del partido que se fue, Milman está diputado y está condicionado a que aparentemente estuvo en el magnicidio de Cristina. O sea, esa gente tampoco debería estar. Pero yo, lo que hacen los otros partidos, no nos debería influir o preocuparnos tanto como los que hacen nuestros. Porque uno milita en un espacio, y si mi espacio político tiene delincuentes, y lo sé y se evidencia, hay que denunciarlos y meterlos presos, porque es la única forma de depurar la política. La gente putea la política. Ahora digo, ¿cómo haces para...? No, la gente putea a político. Al político. La política está para llegar, llegó para quedarse. ¿Cómo hacemos para que la gente de buena voluntad se acerque a la política? Si decís, te están metiendo en el barro. No lo demostrás. O, por ejemplo, un caso, un salto. Sí. Por ejemplo, que no hayan dejado de participar a Rodrigo Nieves. Un flaco que le pone la garra, que tendrá... Nosotros tenemos divergencias, dan otros partidos, etc. Pero por supuesto. Pero la democracia no es eso. Eso es jugar con el dedo, me parece paupérrimo. Y me parece, también, hoy veía recién una publicidad de La Libertad Avanza, con un montón de pibes. Y la verdad que reconozco que hayan permitido o se hayan sumado gente a la política a través de ese partido. Me parece eso muy positivo. Muy positivo. Lo que, ojalá, que no se desilusionen. Sí. Y me gustaría, porque eso sería muy triste, porque va a haber una generación otra vez desilusionada con la política. Que va a costar mucho después de arrimarnos a la política. Entonces, para que eso no pase, sería bueno que los papás les informen que los maestros en los colegios le hagan ver la película Argentina 2001. Sí. Digamos, ellos habían nacido muchos. No habían nacido muchos. Y eso refleja una situación de un país que tal vez puede llegar a venirse. Entonces, que elijan con libertad, pero con información. Y la información tiene la obligación de dársela a los colegios, los padres, los directores técnicos. Está bien. Digamos, no para inculcarle una idea, sino para que tenga mayor cantidad de información que les permita elegir con más responsabilidad. Yo, por ejemplo, lo que pienso en este momento tan difícil que estamos pasando, si no era el momento de acercarse a opción. O sea, acercar Bullrich, acercar Milley, acercar Massa, acercar Schiaretti, acercar la izquierda. O sea, buscar una solución entre todos. Me parece que era lo más conveniente, creo. Eso es lo que está proponiendo Sergio Massa. Lo propuso en los dos debates. Y es una decisión tomada de que se pueda hacer un gobierno de unidad nacional con las mejores personas de todos los partidos políticos. Porque la verdad, honestamente, 40 años de democracia llegamos a esta situación que nos trajo la política. Y la política nos tiene que sacar. No hay otra forma de salir que no sea con la política, porque cuando salimos por arriba, salimos a los tiros, con desaparecidos, con exiliados, con perseguidos. O sea, es la política. Con estos políticos, con otros políticos. Pero siempre con la política. Ahora bien, me parece que un gobierno de unidad nacional, que es lo... Digo, yo no veo a la Unión Cívica Radical, defensora siempre de la universidad pública. De hecho, a propio Bullrich o López Murphy, que duró 15 días de como ministro, porque Franja Morada se opuso y salió a la calle para respetar, porque querían arancelar la universidad. No veo a la Unión Cívica Radical votando a alguien que dice que va a ser al Ministerio de Educación, que te va a dar un voucher para estudiar. Lo veo más del lado de un gobierno de unidad nacional, digamos, y encabezado en este caso por Sergio Massa, que creo que es la persona más capacitada. Y también me parece que los saltenses debemos ver que no se salva un municipio por sí solo, que, digamos, sin la ayuda del gobernador, Salto no hubiera sido lo que hoy es y lo que se proyecta hacer, que ojalá se logre ser así, pero eso es necesario los fondos de la provincia. Y sin la nación tampoco hubiera podido, porque Axel se hubiera caído a la provincia desinviable, sin la ayuda de la nación no hubiéramos podido hacer eso. Pero eso es de los tres poderes. Exactamente, eso es elemental, me parece, y ya lo vivimos. O sea, en el 2001, cuando gobernaba de la Rúa, o sea, gobierno de la Alianza, y nos estábamos cayendo a pedazos como país, que es muy probable que en eso vaya, digamos, el salto vacío. Pero, digamos, Salto se complicó y terminó el peronismo perdiendo las elecciones con Burgos en el 2003. Es decir, ya tenemos un antecedente, yo creo que el peronismo de Salto tiene que ver eso también, entiendo el enojo desde donde se vea, obviamente, pero a veces nos venden cambio, cambio, y la marcha atrás también es un cambio. La reversa es un cambio. O sea, el cambio hay que ver hacia dónde vamos. ¿Seguís siendo peronista? Sí, por supuesto. Estoy diciendo, soy peronista y soy absolutamente crítico del partido peronista, obviamente. Soy crítico porque la verdad que no hemos dado muchas respuestas y hemos dado muchos derechos a lo largo que ya los tenemos incorporados. O sea, cuando la gente tiene incorporados, mirá, a ver, te voy a leer una cosita, ya que estamos acá, como si fuera entre amigos. El calendario de vacunación, en tema de salud que es el que trabajo, el calendario de vacunación nos cuesta por personas, o sea, la vacuna que ya la tenemos incorporada, porque somos chiquitos, un millón diecisiete mil pesos por año. ¿Por habitante? Sí, sí, por habitante. Una familia de dos adultos, tres menores, sale dos coma seis millones por año. El costo mensual por paciente de HIV, según los fármacos que tenga, que los paga el Estado, todo esto lo paga el Estado y ya lo tenemos. Son las políticas de... Cuesta entre 500 mil a 231 mil pesos. El tratamiento anual para la fibrosis química cuesta 14 millones de pesos anual, para una persona. El tratamiento anual para una persona con hipertensión le sale al Estado, porque eso se recupera a través de la super, 234 mil pesos. Todo esto que uno lo ve, digamos, si vos sacamos el Ministerio de Salud, lo va a tener que pagar uno. Entonces la salud va a ser para muy pocos. De hecho, la gente que ha tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde la salud es mayormente privada, digamos, todo va bien hasta que te enfermas. Y la verdad es que pagás una fortuna en eso. O sea, es cosa que la gente le da por hecho, como damos la educación, como damos el montón de derechos, el matrimonio igualitario, la adopción, las medicaciones de alta complejidad. Ahora, eso hay que cuidarlo también. Y no es una campaña de miedo. Es una campaña de que ya vimos muchas cosas. Ya vimos las AFJP, jubilación privada, la gente no se podía jubilar. Digamos, el Estado incorporó un montón de jubilados, que algunos lo llaman gasto. Pero la verdad es que a las amas de casas, cuyo trabajaba, vos sabés, lo que trabaja una madre, 10 veces más de lo que la aburríamos nosotros, y muchos habían sido negriadas, o gente que trabajaba en casa de familia, o en campos que nunca le habían pagado los aportes, y el Estado, sí, es un gasto para el Estado, pero ¿qué dice? Un acto de justicia. No, 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 es para las amas de casa, no me cabe duda. Es un acto de justicia. Entonces, vuelvo con esta idea de los pibes. La verdad, los vuelvo a felicitar por el movimiento que tienen para con esos chicos, y ojalá que los cuiden, porque yo estoy fanático de la gente que participa de la política, de donde sea. No es fácil hacer política, porque por todas estas cosas que hablamos, siempre uno queda en el medio de... está dando explicaciones todo el tiempo. Digo, pero me parece que ese movimiento de chicos lo tienen que proteger y cuidar para que no tengan una frustración cuando solo estén 20 años. Pero los crímenes van a votar mucho mi ley. Sí, sí, por eso digo, está bien, y la libertad de votar está bárbaro, pero con información. En esta elección, ahora el 22, se siente con el padre, con el abuelo, que le pregunte qué pasó en el 2001, quién era cabalo, cuál modelo de la dolarización. Hay tres países que dolarizaron el mundo, tres. El Salvador, Ecuador y Zimbabue. El Salvador, Ecuador y Zimbabue. Ellos tienen dólares. Bueno, googleen y fíjense cómo es la cuestión social, cuántos presos tienen, cuál es la mortalidad. Fíjense cómo es eso y comparen. Si ese es el país que queremos. Porque ya está todo inventado. O sea, el mundo es cuestión de googlear y mirar, no es como antes que teníamos que tomar el trabajo de ir a la biblioteca a San Martín a buscar un libro. Ahora entras en un celular y decís, a ver, che, Zimbabue, cómo vive. Bueno, eso es el espejo que tal vez se vaya a reflejar en la Argentina que viene. Entonces, me parece que hay una opción, que es una opción popular, con 200.000 errores, que la encabeza Sergio Massa y que sería bueno que veamos la situación porque la Argentina necesita ordenarse en un país con alguien que no entre con una motosierra, sino con un bisturí en una sociedad tan compleja como la nuestra. Donde tocas un... es una bomba de tiempo. De tocas uno se descuajeringa al otro. Y repito, lo que vos decías, lo comparto y lo comparte... O sea, yo comparto lo que dice Massa, obviamente, que es un gobierno de unidad nacional lo único que nos puede dar un futuro mejor, no rápido, pero por lo menos empezar a ver el camino que el año que viene va a ser un camino totalmente distinto porque la sequía no va a estar. Este año se perdieron 21.000 millones por la sequía. Es como si en tu... el 20% del PBI. En tu casa entraban 1.000 pesos y de pronto te entraron 800. Tenés un problema. Porque además, si entran 1.000, gastamos 1.500 todos. Todos, todos, todos. Bueno, eso es lo que le pasó a la Argentina, más allá de los errores propios y el condicionamiento del FMI al quien hay que pagarle y sacarlo. Gracias. No, de nada. Y una cosita más. Está muy avanzada la obra... Estoy hablando con Marinucci, el titular de Trenes, con Sergio Massa, que nos da el ok, porque sabe que Ferrocarril no marca el masismo. Está muy avanzado el tren. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Ya llegó a Mercedes. Ahora está en Tuyuti. Y va a Goyne. Falta Goyne, Tres Sargento y Los Ángeles para luego llegar a Salto. ¿Llega por Mariela? Claro, llega del tren que viene de Los Ángeles. Si es un relevamiento, hay cinco familias en la estación acá del Trocha, que hay que recuperarla, reubicarla, qué sé yo. Bueno, eso se trabajará con el municipio oportunamente, las autoridades. Y la idea es poder seguir con este tren hasta Rosario. Calcula que hoy la combi a Buenos Aires sale 1.20, perdón, 5.000 mangos más o menos. Vale un tren de pasajeros de esto, un peso con 20 en kilómetro. Si iría a Buenos Aires valdría 300 pesos, 400 pesos. Está avanzando, ahí están haciendo las obras. Nos juntamos con mi hermana y con Marinucci, el titular de Trenes, hace un par de semanas, que lo venimos siguiendo. Bueno, ojalá que podamos llegar hasta acá. Obviamente, la decisión política está un poco más complicado ahora por el cruce de la Ruta 7, que hay que hacer un, viste, que está pasando como tipo autopista. Entonces, todo eso, alcantarillado y demás. Pero las vías están bien, se recuperaron. Así que el próximo paso va a llegar a Los Ángeles. Y ahí, bueno, de paso vamos a ir a ver, porque ahí noció mi mamá y vivió. Así que estamos... Estoy pasando toda la... Espectacular. Toda la... La cargada blanca y salió por allá. Claro, estoy pasando todo lo familiar, digamos, ya que estamos. Así que ojalá que podamos continuar con este proyecto y que sería muy bueno para Salto, obviamente, y aparte es muy nostálgico y muy querido. El tren es algo... Pero el tren recupera ciudades y recupera la vida de la gente. Y sobre todo recupera la estación también, que es una estación hermosa, un edificio más emblemático, que no sé por qué llegamos a esta circunstancia, no importa, parece que no hay que echar culpas para atrás y para adelante. Así que en eso estamos y ojalá... La obra de ingeniería más grande que hicieron el mundo fueron los farcabiles. Sin ninguna duda. Y con una ingeniería, siempre digo lo mismo, el puente aquel nunca se inundó. Estaba hecho todo... Y el barrio de la gala a 100 metros... Lo único que cortó las vías fue algún tsunami que pudo aparecer, pero si no, la vía siempre estuvo arriba. Y en las picasas también, te acordaste a vos cortada, ahorita 7 años y el tren pasado. La verdad que los ingleses... Son los ingleses. Un beso grande a la blanca, un abrazo grande al gringo. Gracias, un gusto. Nos estamos viendo.